No seas una roca, llorar es disolver la resistencia, disolverte en el corazón. Karay en Tamil quiere decir llorar así como disolverse. Y aunque llorar es erróneamente socialmente percibido como un signo de debilidad, llorar aporta grandes beneficios fisiológicos, biológicos y hasta sociales. La respiración del llanto, la que vamos a ver el día de hoy, estimula neuromoduladores que reducen el dolor, mejoran el humor, mejoran funciones cardiovasculares, elevan la energía y nos ayudan a entrar en un estado de una sensación interna de bienestar pleno posterior al ejercicio. Además, esta técnica también reduce la ansiedad, ayuda a liberar toxinas, así como emociones atrapadas. Y la técnica se hace de la siguiente manera. Primero vas a poner la punta de tu lengua, primero vas a poner la punta de tu lengua contra la parte suave de tu paladar, también llamada anako. Después, como en la respiración del Uyaji Pranayama o la respiración oceánica o pictoriosa, tanto la inhalación como la exhalación, si bien yo siempre digo que experimentes, que juegues, que inhales, haciéndolo un poco por nariz, un poco por la boca, un poco por ambas al mismo tiempo y que exhales de igual manera para sentir cómo cambia y cómo cambia la experiencia y cómo cambia lo que produce dentro tuyo. Pero vas a inhalar teniendo la epiglotis semiabierta, haciendo como esto con la garganta, cuando hablas hace como de entrestich y el pato donado, y que al inhalar, ligeramente el aire acaricia la epiglotis, acaricia la garganta sin que esté completamente cerrada ni completamente abierta, sino a la mitad. Ya teniendo esta posición con la epiglotis y la sientes muy seca, puedes tragar un poquito de saliva, vamos a inhalar fraccionando la inhalación sin que la inhalación sea en fracciones iguales y no muy como vaya saliendo y vamos a exhalar de igual manera, intentando simular a través de nuestra respiración la respiración que hacemos cuando estamos llorando y de esa forma poco a poco vamos a empezar a estimular este estado de llanto para permitir que el llanto aparezca y que se liberen estas emociones que pueden estar atoradas y que generan una resistencia interna que no permite que la energía fluya libremente para que estemos en un estado de felicidad como tendencia y no como variante. Es muy triste, pero el estado más común del ser humano es entre la apatía y la depresión, según los libros de psicología. Aquí empezamos a entrar en contacto con el control sobre nuestros moduladores emocionales y el control para usarlos es esta parte de ingeniería hedónica del sistema nervioso aprendiendo que es el sistema nervioso y aprendiendo a navegarse a sí mismo y jugando con cómo puede liberar lo que está atorado para permitir que se manifieste en una constante un estado más elevado. Si constantemente liberamos esas emociones reprimidas, lo que pasa es que ya no se van atorando y atorando y atorando y al rato en vez de tener ahí un cáncer, lo que pasa es que tu energía fluye libremente y estás pleno, mayor y claro. Pero bueno, continuando con el ejercicio, vamos a inhalar fraccionando y exhalar de la misma manera y vamos a hacer esto dos o tres minutos. Después de eso podemos hacer unas respiraciones normales y volver a hacer otra ronda de dos o tres minutos y esto lo podemos repetir dos o tres veces. No mucho más porque también no quieres sobre estimular el sobre estar reforzando la emoción. Quieres usar esta técnica para liberar emociones atoradas, pero al mismo tiempo quieres solo liberarlo atorado y no sobre estimular que tu estado sea esa tristeza. Es como esa purga previa a poder sentirte muy bien, ese sentir que estás en el fondo antes de empezar a subir. Bueno, hagamos ahora el ejercicio juntos. Vamos a inhalar, exhalar una vez para estabilizarnos y de ahí vamos a hacer esta práctica. Un minutito. Un minutito. Podemos empezar a meterle un poco más de emoción para estimular realmente todo nuestro asique y sacar eso que está ahí. No importa el qué es lo que nos ha puesto tristes. Lo importante es tocar la emoción y dice Stanislas Grof, lo importante es tocar la emoción y permitir que se manifieste y así sea libre. Continuamos. No hay más. No, no, no. Y concluimos con unas inhalaciones suaves y profundas para reestabilizarnos. Y solo un minutito puede ser intenso y puede también ayudar a después sentirnos mucho más ligeros. Es una forma de evocar esa tormenta emocional para después lograr llegar a la calma. Dice Stanislav Grof, el padre de la respiración holotrópica, que sentir plenamente una emoción es construir la pira funeraria para quemar esa emoción. Y bueno, quiero recordarte que hay una lista de reproducción que se llama Biblioteca para Nayama, aquí en el canal, te la dejo aquí, con más de 40 ejercicios ya y prácticas guiadas. Y vienen más porque estoy haciendo unas cosas para diario soltar todo y luego agarrar las otras técnicas, las que te suben la adrenalina 40 veces y te ponen en un estado incansable. Además que te van generando esta invulnerabilidad ante el estrés. Control para navegar tu sistema nervioso y continuar en esta existencia. Pero bueno, yo soy Gero Croningold. Nos vemos en el siguiente nivel.